Música Muy buenas a todos gente, Makiñez, bienvenidos a Pokémon Orogel Gold, Ashlock Hoy toca el alto mando gente, pero antes un par de cosillas La primera, me dijisteis en los comentarios que necesitaba más restauratodo Porque no es como yo lo explique, osea no es solamente que pueda utilizar restauratodo Cuando el alto mando utilice un restauratodo No, eso es en combate Fuera de combate me dijisteis que era como que se rompía la regla del bloque Osea que podía utilizar los restauratodos que yo quisiera Lo cual me parece un poquito raro sufrir durante todo el bloque para llegar al alto mando Y que el alto mando sea así de fácil, pero... Si que es verdad que yo cuando me pasaba el alto mando Siempre utilizaba restauratodo fuera del combate y dentro Pero ahora al estar limitado dentro del combate quizás sí que sea un poquito más complicado No me acuerdo como lo hice en el anterior alto mando que fue el de Zafiro Alpha Wonderlock Pero es que tampoco lo necesité porque llevábamos un equipazo de la hostia gente Y en el Pokémon negro Nudlock o blanco Nudlock que no me acuerdo cual fue el que hice Pues tampoco me acuerdo gente Eh, a ver, vamos a pillar restauratodo Entonces pociones no, restauratodo Osea también es verdad que claro Al ser más caro y tal Pero es que tenemos pasta para aburrir Osea tenemos pasta para aburrir También voy a comprar otros 15 Yo creo que con 30 Iremos bien Tampoco quiero quedarme pobre Aunque tenemos 73.000 pokeyenes Vale, no nos vamos a quedar pobre gente Vale, cosillas Hemos cambiado el equipo Pues lo voy a enseñar Vamos a presentaros al equipo Que va a hacer acto de presencia aquí en la liga Pokémon Gente, tenemos a Pikachu Con ataque rápido Rayo, chispazo, y onda trueno Todos los ataques que ha tenido durante la historia, vale Objeto ninguno Porque como ya dije El objeto que me gustaría a mi para Pikachu Pues sería la bola luminosa Pero la bola luminosa es prácticamente imposible de conseguir en este juego Así que No va a estar la bola luminosa Y ojitos al señor Charizard Gente, tenemos vuelo, colmillo, ígneo Lanza llamas y pulso dragón De objeto lleva las gafas elegidas ¿Por qué? Porque la buquea es donde estaban Por curiosidad Por si hay que ponérselas a Pikachu Para asegurarme Tarcao Pero Pikachu igual ya dije Va a ser el rey En este alto mando Voy a intentar sacar lo menos posible Así que a lo mejor se las doy a Charizard Y estaban en el lago de la furia Y dije Ostras, he pasado por el lago de la furia Y no he visto la gafa elegida Así que me fui La buqué Y obviamente pues estaban allí El siguiente Pokémon gente Es Lapras Con rayo, hielo, surf, canto helado Y cascada Tiene exactamente el mismo Ataque físico Que ataque especial Por lo que Bastante bien Tenemos una defensa especial Así que Lapras puede ser bastante útil En este alto mando Sobre todo Contra Lance El siguiente gente Gliscor Con danza espada Golpe aéreo Este remoto tajo un brío Creo que va a ser el mejor Pokémon De este alto mando O por lo menos eso espero Luego tenemos al señor Hercross Con dos golpes de mierda Por así decirlo Pero tiene golpe aéreo Y a boca a har Ruido objeto Le di el pañuelo elegido Que me dieron en la guarida dragón Creo Más o menos me lo dieron por ahí Así que va a ser un Pokémon Hiper mega rápido Y con esos 130 de ataque físico Pues más rápido todavía Que naturaleza es Cauta O sea, casi nada Y luego por último señores Nos las vuelve al equipo Con golpe a cuerpo Descanso tambor Y lenguetazo Snorlax Que va a ser el encargado De aguantar golpes Como un cabrón Así que Bueno Tengo fe en este Equipo gente Así que vamos a hablar Con el hombre de la entrada Y que empiece la acción gente Vamos para allá Entrando aquí Se llega a la sala del alto mando Sus miembros son muy poderosos Una vez dentro Ya no podrás echarte atrás Te atreves Sé valiente Y adelante Venga va Vamos para allá gente Vamos con Mento No de los Mento El buen Mento Bienvenidos a la liga Pokémon Permíteme que me presente Me llamo Mento Me he entrenado por todo el mundo Para mejorar mis Pokémon De tipo psíquico Y por fin Me han aceptado en el alto mando Solo puedo seguir mejorando Es imposible que pierda Vale gente Creo que son 5 Pokémon Lo que tiene O 6 Pokémon Son 5 Pokémon Lo que tiene el alto mando ¿No? Sí, 5 Pokémon Y Lance tendrá 6 Supongo Y ahora 2 Dragon Age Charizard Y no sé qué más Y más Dragon Age Creo que tenía muchos Dragon Age Vale vamos con Rayo Contra Satu Yo creo que podemos tumbarlo Fácilmente Por lo menos espero Vamos Casi Vale Es muy eficaz Utiliza ida y vuelta Ojito eh Vamos a ver que me quita eso Esto era poquito bastante macho Joder El Mineral Evolutivo Me hubiese venido bien Pero no existe en este juego Vale Entra Jeans Mmm Hay que cambiar de Pokémon Jeans es psíquico hielo O sea quizás debería aguantar bien Un golpe de Jeans O por lo menos eso espero Psíquico Para Charizard Va, va, va Va, va Va, 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 va Vale Eso es más rápido Y con Lanza Llama Teníamos que darle KO Porque Lanza Llama Más las Specs Es que le hacemos un destrozo Eh Iré cambiando los objetos Pero de momento Los que hemos colocado Creo que me van a ser los mejores De momento Los que he colocado Van a ser los mejores A no ser que a Knorr Le quiera dar el pañuelo Seda ese que teníamos Vale Al tomando Slowbro O sea Al tomando Mentos Saca Slowbro Vale Slowbro El problema es que no tenemos A ver la cosa Tengo Siniestro En Gliscore Pero Tendrá Rayo Hielo Tendrá Rayo Hielo Tendrá Rayo Hielo Uff Slowbro 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 Vamos para allá Vale Slowbro Me estaría bien Pikachu aquí con Rayo Pero Es que no lo tumbo Alto Mando Mentos Saca Slowbro Vamos a darle cañita Yo creo que Danza Espada Más Tajo Umbrio Puede ser útil A ver Danza Espada Ahí está Maldición Uff Se sube ataque físico Se sube la defensa física Y se baja la velocidad Lo que no me mola Es la defensa El ataque físico Me da un poco igual A ver Tajo Umbrio Vamos Gliscore Vamos Gliscore Está muy poquito Muy poquito Muy poquito Bueno La mitad de la vida Tened en cuenta que Yo me subí el ataque físico Pero es que se ha subido La defensa física Utilizan Se sube la defensa especial Vale Tajo Umbrio nuevamente Podríamos darle KO De sobra Además Ahí está Vale Golpe crítico Bien 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 El primer alto mando Va encaminado Gente Va encaminado No va mal No va mal Háganos un poquito de experiencia Ahí está Y entra Satu Nuevamente Quiero seguir peleando Ya que estoy busteado Vamos a seguir peleando ¿Es el mismo de antes? Sí Tajo Umbrio Vale Restora todo Uno Dentro del combate Bien Vale Tajo Umbrio No va a quedar debilitado Sigue debilitado Vale Muy eficaz Bien Podría elegir entre Tajo Umbrio O Haciendo otro ataque Que era también Tipo Dicho Creo Pero me quedé Contajo Umbrio Exegutor A ver Es que estoy busteado Es que Me conviene quedarme O sea Es que estoy a más Dock De ataque físico O sea No es moco de pago El ataque físico que tengo ¿Eh? Karen es siniestra Pero Karen tiene fantasmas Es lo que no sé Uff ¿Cómo se ha quedado? Reflejo Vale No problem No problem Si utilizo otro Restoratodo Me vendría de perla Por favor Mentos Un Restoratodo Bueno Pues un Restoratodo Dentro del combate Gente No va mal la cosa Vale Está Jumbrío Tú vamos al executor Ahí está Ganamos un poquito de experiencia Satu sale nuevamente Me quedo Vale Tenía dos Satu Ok Pues yo creo que ya Yo creo que a Mentos Nos lo hemos pasado Con que deces ¿Eh? Rayo confuso No me mola eso Porque tengo el ataque físico subido No me mola eso Porque tengo el ataque físico subido Está allí Está confuso Tajo Jumbrío Vale Bien 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 Vale Tiene la Vaya Cidra Tajo Jumbrío Nuevamente Psíquico Uff 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 No tío Uff 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 Que la escorer Importante Loco Uff 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 Bruno ¿Bruno? De tipo roca y lucha Uff, victoria pero con sabor agridulce Aunque haya perdido no cambiaré de planes Seguir luchando hasta ser el mejor de todos los entrenadores Sigue tu camino y vuelve para Y vuelve para experimentar toda la fuerza del alto mando Vamos a quitarle el objeto Que llevaba Objeto Eso lo voy a dar a Lapras Vale, digo, objeto, dar Era Cinta fuerte Lapras tiene cascada y tiene canto helado Así que me vendría bien Pero que Putada, loco Ese golpe crítico, tío El crítico, loco Vete Koga Tipo veneno Koga, tipo veneno Pues el terremoto me vendría de perla Vamos a probar con Charizard y su potente danza llama Specs Vamos a meterle un restaurador a Charizard Restaurador a Charizard y otro para Pikachu por si las moca, gente Sí, ¿no? Sí, no Sería lo idóneo No, tío Blyscore En serio, terremoto El tajo humbrido y el golpe Es que era idóneo para Para estar tomando Es que, por ejemplo, este es veneno, terremoto El siguiente es Bruno Con los lucha Tajo aéreo y con los roca terremoto O sea, es que era idóneo, loco Venga, va Charizard, confía en ti Ja, 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 ja Soy Koga del Alto, mando Vivo en las sombras como un ninja Te confundiré y te destruiré con mi estilo Puedo confundir o envenenar a mis adversarios Prepárate para ser víctima de mis imprevisibles Y alucinantes técnicas Ja, 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 ja La fuerza bruta no lo es todo Contra algunos Pokémon Ya lo verás Ya, ya lo sé Ya, ya lo sé A no me mola da igual todo lo que le tegue Es que no va a conseguir debilitarlo, macho Vale, a ver, Koga Vamos a centrarnos, va O sea, que no nos... Aria 2 Tipo, bicho veneno Yo creo que un lanzallame Me puede hacer mucho daño A... Aria 2 Venga, va, 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 va Bien, 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 bien Bien, bien Grandes esas especies, gente Grandes esas especies Forre 3 Vale, también Lanzallamas Forre 3 puede tener robustez aquí o qué Lanzallamas Yo creo que Koga va a ser fácil gracias a Charizard, eh La cosa va a estar después en... Bruno Ah, Bruno, ¿no? Si no me acuerdo ahora mismo Creo que sí, Bruno, toda la vida Agatha, Bruno Sí, Bruno Lorelei, Lanz, sí, claro Vale, llega Mug ¿Cómo me tumbo a Mug, loco? Si no tengo terremoto ahora Me cago en todo lo cagable Pues mira Mug va a envenenar A quien yo le diga Porque en Nora no se le envenena, chaval Vale A ver A ver, me he quitado dos Pokémon de... Reducción Me he quitado dos Pokémon de Koga Así que no vamos tan mal Golpe cuerpo Bien, no lo fallamos Por favor, paralízame ese Mug ¿Cuánto le quitamos? Muy poquito, eh Una vez dos recupera vida con el Lodo Negro ¿Really? Vale, golpe cuerpo Lanzamugre Vale, no me puede envenenar, eh Pero ese Lanzamugre Creo que tiene potencia ¿Cuánto me quita? Ostras Pues quita bastante, eh También tenemos un Rectoratodo En la recámara, eh Por si era moscas Y parece ser que... No Vale, ya no Que podría utilizar el segundo Rectoratodo Koga Vale, tenemos el resto Cierto Ahí está Vale, yo creo que un último Golpe cuerpo Rectoratodo ¡Bien! Dos Rectoratodo, gente Eso me viene muy, muy, muy bien Porque no me viene bien Ese golpe crítico que le ha caído al Polerice Pero bueno, no pasa nada No, pasa nada Vale Recupera vida con el Lodo Negro Ok Si un buen desarme no me vendría mal Contra ese Mug, eh Vale, gente Está tensa la cosa, eh Está muy tensa la cosa Va, va, va Golpe cuerpo No me falle Lanzamugre Vale Necesito darle un Rectoratodo Después de este Lanzamugre Creo ¿Cuánto me quita? 150 Y me deja en Ostras, chaval Me ha quitado 110 de vida Loco Bien Eso paraliza Ahora yo soy más rápido Entonces El problema es que puedo fallar El golpe a cuerpo Por reducción ¿Qué hago? Restora todo No puedo arriesgarme a perder a Snorlax No puedo arriesgarme a perder a Snorlax Tu acción Restora PSPP Restora todo Vale Utilizo un Restora todo Por lo que me quedaría Solamente uno Vale Restora todo para Snorlax Va No recuperamos entero Ahí está Ok Vale Utiliza Lanzamugre Pero ¿Por qué no falla un puto Lanzamugre? Loco No lo entiendo Ya podría fallar alguno Macho Vale Me quita un cojón El Lanzamugre ¿Eh? Pero un cojón Vale Me quita 110 de vida El Lanzamugre Y Me va a dejar tocado El siguiente Vale Pero No Lucha Golpe a cuerpo Por favor No lo falle Lo falla Dios ¿Cómo lo sabía? Menos más que no me he arriesgado ¿Eh? La cosa está ahora En ver si Sacrifico Snorlax O me arriesgo a meter otro Golpe a cuerpo Porque si lo fallo Y me cuela el Lanzamugre Me mata Me arriesgo a meter Un golpe a cuerpo A sabina de que lo puedo fallar O tiro de Restorator Que tampoco sé si A los Pokémon que le quedan A este tío Son Dicho o no De momento Área 2 y Forreter Lo eran Pero Moog ya no lo es Uff Utilizar Restorator Todo Que no puedo perder Asnarlas Gente Vale Lanzamugre Lanzamugre Que me quita 1,2,3,3 Este muchísimo Este me ha quitado Menos de 100 ¿Eh? Este me ha quitado Menos de 100 Lo cual me mola Vale El recupera vida Es que También voy a que Estar recuperando Mucha vida ¿Eh? Golpe a cuerpo Vale No fallamos Ahora Bien Mátalo 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 Bien Vale Por fin Cae Moog He gastado La dor Pero bueno Hemos salvado Snorlax Creo que no está mal Supongo Vale Crobat Es el siguiente Crobat es muy rápido Por lo que Pikachu No estaría bien aquí Quizá Lapras Con canto helado Me podría venir bien Tiene prioridad Así que yo creo que sí Que el lapras Con canto helado Vale Este es veneno volador El canto helado Debería hacerle daño Vamos con canto helado Va Mátalo Lapras Please Un ataque físico Te he potenciado Un ataque físico Con la cinta fuerte Así que Yo creo que Debes de darle KO Doble equipo Vale Se aumenta la evasión Lo malo de Koba Probamos con rayo hielo Gente Ataque a la bombaste de Crobat Yo creo que me quite mucho Un ataque a la No No, no Mucho rayo hielo Que no falla Bien Lo matamos Lapras Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Vale Crobat cae Sin problema Bien Y le queda un Pokémon A Koga Entonces Y es un Venomoth Bueno Es un Venomoth Venomoth Es bicho veneno ¿Cierto? O es veneno Volador Yo creo que es bicho veneno El Venomoth Solo me queda uno Sí Jeje Este era Mías en la manga Desde el principio Joder Vale Lanza llames Somos más rápido Pegamos con las specs Podemos darle KO Podemos pasar a KOGA Pasamos a KOGA Pasamos a KOGA Bien Es muy eficaz Lo sé Lo sé Lo sé que es muy eficaz Por lo que es bicho veneno De acuerdo O bicho balador No, es veneno Es bicho veneno No, no Lo siento Mi puta De que tipo es Venomoth No me gusta Me la bufa Venomoth Quiere que te diga Vale Bien Hemos pasado A KOGA He probado contigo Todo lo que sé Pero he fallado Debería entrenarme bastante más Entra en la siguiente sala Y vemos tus habilidades Uff Y el siguiente es Bruno Uff Bruno, Bruno, Bruno ¿Qué tenemos para Bruno? Tenemos a Charizard Con Vuelo Para los juegos de tipo Lucha Pero luego para los de Roca Tenemos Tenemos a Howlucha Así A Hercross Con a Bocajarro Espérate porque Hercross También tiene Golpe aéreo O sea, no está nada mal No está nada mal Gente Bruno parece ser que va a ser fácil ¿Eh? Parece Parece que va a ser fácil Gente Pero será en el próximo día Por hoy Finiquitado Bastante Emociona Hemos tenido ya hoy Con el pobre Glyce Voy a A ponerme de puta gente Así que poquito más Seguimos en el capítulo De mañana Con el alto mando Con Bruno Con Karen Y con Lance A ver que tal nos va Así que gente Poquito más Si os ha gustado el capítulo de hoy Podéis dar un like Dejadme un buen comentario Suscribíos al canal Si aún no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.